Hace tiempo que me pinchas y no sangro Aún recuerdo tus disparos en mi sien Las heridas llenaron varios vasos Tragua a tragua apagaron mi sed Desprecie cada paso de tu mano Cada lunes vomite por tu vaivén Por los gusanos que viven en tu pecho Por el veneno que me dabas de beber Y que te amarguen los besos en tus labios Que se te olvide a que sabe la miel Que el fuego no te permita apagar tu ser Que nunca tengas donde volver Sé que las flores se marchitan a tu lado Que los cuervos anidaron en tu piel Las serpientes que salían de tus labios Se escondieron para no volverte a ver Que tus sueños se deshagan en tus manos Que los míos ya los tuve que barrer Que tus viajes siempre acaben en naufragio Cañonazos contra un barco de papel Y que te amarguen los besos en tus labios Que se te olvide a que sabe la miel Que el fuego no te permita apagar tu ser Que nunca tengas donde volver Y que te amarguen los besos en tus labios Que se te olvide a que sabe la miel Que el fuego no te permita apagar tu ser Que nunca tengas donde volver Que tu cielo se derrumbe en mil pedidos Que la tierra tenga ganas de morder Que me devuelvas los años robados Y que a ti no te vuelvan a querer A querer, a querer, a querer, a querer A querer, a querer, no te vuelvan Y que te amarguen los besos en tus labios Que se te olvide a que sabe la miel Que el fuego no te permita apagar tu ser Que nunca tengas donde volver Y que te amarguen los besos en tus labios Que se te olvide a que sabe la miel Que el fuego no te permita apagar tu ser Que nunca tengas donde volver Y que te amarguen los besos en tus labios Que se te olvide a que sabe la miel Que el fuego no te permita apagar tu ser Y que a ti no te vuelvan a querer Y que te amarguen los besos en tus labios Y que te amarguen los besos en tus labios